Fíjense que hay muchísimos temas de los cuales pudiésemos hablar. En la actualidad, en los vicios actuales, el mentado de Facebook, tampoco no. Pero Facebook es de todo, de cualquier edad. Te lo juro que mi vieja está tan inviciada de Facebook. Y yo llego a la casa y le digo, mi amor, ya llegué y me dice, me gusta mucho. No, y mi abuelo también, una vez me dijo, cuando yo me vaya, le voy a heredar la granquita. ¿Y dónde la tiene? Dijo, ahí en el Facebook. Y su hijo, la verdad. Esto era una cosa impresionante. Pero fíjate que hace 10, 15 años, eso no existía. Los celulares que existían en aquel entonces, literalmente parecían ladrillos, ¿te acuerdas? Ahorita no parecen azulejos, comparé a poco, no hacen las noches. Ladrigos, sí, más o menos. Mi jefe me regaló un ladricel. Y fue nada más el día para estar con bonitósito, más bien, para nada más saber dónde traigos andabas. No, porque no mandaban mensajes, no tenía internet, no existía Facebook, ni WhatsApp, ni nada de ese rollo. Pero mi jefe me regaló uno de esos celulares. Y yo estando en una fiesta, a las 10 de la noche, me marcaba mi jefe, muy educada, que siempre ha sido mi jefe, muy educada. Y me decía, hijo, ¿cómo estás, amor? Bien, bebé, te la estás pasando bien, chiquito, ¿sí? Pues te la estabas anotando, te vienes a la chingada, pues ahorita mismo, ahorita mismo tenés en la casa. Yo no educaba, que siempre ha sido mi jefe. Y yo le contestaba como un niño educado a esa edad. Y le decía, mamá, mamá. Ay, voy, mamá, no, 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 no. Y un ratito, mamá, acabo de ganchar una vuelta y anda como que te dios. ¡Eh, te, te, te! No tienes edad tú para esas cosas, mamá. Mamá, no, no. O fíjate la amenaza que me decía mi mamá en aquel entonces, ¿te viniste en este momento a la casa o te voy a pasar a tu papá? A tu papá. Y mi papá hasta ahí usted me hablaba, contestaba a mi papá y me decía, ¿Dónde anda, mi hijo, hombre? Adiós. ¿Dónde anda? Apá, cuando yo, yo lo amenazaba a mi papá. Apá, dile a mi mamá con ratito, si no, no voy a decir que espías a la vecina cuando se baña. No, 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 podemos negociarlo. Apá, ja, 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 ja. Dile con ratito, ya ando, ya ando con acá con una huerta que anda queriendo y las preguntas de mi papá. ¿Y vale la pena la huerta o no, mi hijo? La volteé a ver y yo le dije, pues me he echado peores a pa' yo otro que sí. Me dijo, mejor ya vengas, le digo, pues por eso me quiero. No, 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 no. Que se regrese aquí a la casa. Ah, pues se quita ese papá hablando yo de más. Me dijo, mejor un día me ingresas de aquí a la casa. La frase más, no, hombre, cállate. Mi papá era un princeso de los diantes, cállate. Le decía, mejor ya vengas aquí a la casa. Si no, su mamá que le está ching y ching es a mí. Sí, es cierto, porque mi jefa. Nada más mi papá me hacía el palo. Me dijo, mañana paso por usted en la casa de su amigo. Se va a quedar de dormir ahí. Perfecto. Colgaba mi mamá atrás con la sartén en la mano diciendo, ¿el niño? ¿El niño? El niño. ¿Cómo conseguía? El niño. Y me ha podido asustar. No, pues lo dejé que se quedara. ¡Otra vez! ¡Otra vez! Tiene tres días que ando con su amigo a un cotillo. Lo vas a volver a un cotillo. ¡Por favor! El primo me hablaba, mi papá. Me dijo, cambio de plan, según por ustedes, ¿qué volante? Pero en una discusión intrafamiliar, nadie se daba cuenta. Ahorita la cosa no es así. Las mamis ya no le hablan en el celular o en el hueco. Le escriben en el mundo del Facebook. ¿Tampoco no? Mi, que yo me voy a hacer la ching a la casa y ya es bien tarde. En menos de un minuto, como 300 mil likes al comentario ese. Pero yo se leo del papá. No, no, no. Tú canten así con mi mamá, no te metas así. Se hacen las peleas de cibernet. Los amigos de la cuadra, todavía no vayan a su mamá. A mí te coberto. ¡Ula, chingá! Siempre se dan cuenta todos. Y fíjate que en Facebook también tienes la opción de ponerles que tienes una relación. Estás comprometido, soltero, divorciado, X cosa. Nosotros como hombres caballeros, muchísima atención. Voy a hablar con mí nada más. Si al que se quiera incluir, no pasa nada. Nosotros como hombres estamos medio güeyes con utilizar el Facebook. Porque las gamitas se reservan el derecho a la misión. Les llega una solicitud de amistad y dice. ¿Estamos en la promoción? No, no, no. No, no, no. No, 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 no. En otro momento. Nosotros. De este lado vamos a andar haciendo esas cosas. Te aparece la solicitud de amistad y dice. María, mi hijo de su madre aceptaron. Y alguien pone nombre, foto de perfil, pelo largo y aceptaron, 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 aceptaron. Me tomó muy bien y se parecía el bus que lo chingaba. Y una serie de las noticias que yo estaba llegando en el Facebook. Y una de ellas en el mundo me puso, hola, hacía sexo, hola. Tres segundos pasaron. Sonó mi celular, era mi vieja. Y me dijo. ¿Quién chingados es durazca? Y yo le contesté bien seguro y le dije. ¿Eh? ¿Quién chingados es durazca, animal? Y yo ya me asusté y dijese. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Tienes que preguntarte. ¿Por qué? ¿Qué fue? ¿Cómo que te pasó? ¿Qué? ¿Cómo que te pasó? Te publicó en tu muro la vieja. ¡Bórrala! 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 Amor, ¿pero qué me publicó? ¿Cómo que te publicó? ¿No viste? No te llegó la unificación. Y que sí, sí me llegó, pero no dejaste que la chingada de volar y mataste. ¿No te puso la lucha vieja con bien suerte? ¿Algo comprometedor? ¿Sí? ¿Te puso? ¡Hola! Yo me quedé a río en ese rato. Y si me río, me van a montar la madre, mi hija. Amor, pero la durazca es prima mía. Ya ves que los hombres pa' todos sacamos primas, pa' todos. La durazca es mía. ¡Vale! Que sea tu prima. ¿Tienes nombres? ¡Vale! Amor, no me hables. No me hables. Me vale que sea tu prima. Tú tienes con que ella tiene por dos. ¡Me vale! Amor, no me hables en todo el día. Fíjate, por un hola que me pusieron a mí en el Facebook. Yo creo que también me llevo muy bien con mi mujer porque yo también soy celoso, psicópata y mayona. Un amigo de ella en su Facebook le puso así. Amiga, cuídate mucho. Dios te bendiga. Besitos. Amiga, cuídate mucho. Dios te bendiga. Besitos. Y otra vez. Amiga, cuídate mucho. Dios te bendiga. Besitos. Hasta yo decía. Dios te bendiga. Estaba por madre. O sea. ¿Por qué besitos, güey? Para que yo no le hablaba a mi vieja. Yo lo primero que hice fue meterme al Facebook que mi güey ese para ver cómo era físicamente. Me topé en la foto de un tipo William Levy en la playa. Mamá dolor. No, hombre, cállate. Pero en todas partes tenía músculo. Aquí le salió el músculo, güey. ¿A qué hace? Bueno, como el tipo William Levy. Lo primero que dije al ver a este güey fue jovenazo. Ahora sí me lo voy a tener en mi vieja. No, no sé. Lo primero que sí dije, que hubiese sido hinche, pelado, joto. Porque si estás mejor que tú, es joto. Y bueno, así nos defendíamos nosotros. Mi amor, ya viste la novela esta, ya viste peda. ¿Qué le ves a esa foto? ¿Qué le ves? ¿Eh? ¿Qué le ves? Y luego tratas de financiar. ¡Eh! Ese güey es protagonista porque está saliendo con un productor. ¡Ah, chica! Pero fíjate que no aceptamos que son talentosos y son talentistas. ¿Está bien? Ya cuando me topé el tipo William Levy, ese. Hombre, sí la ve bien encabritado. Pero bien encabritado a mi vieja. Y con respeto. Porque lo primero que le tengo a mi vieja es miedo. Joder... Y yo, yo cuando me encabritado no hago el ciclo para mí. ¡Qué le ves a la UEFA! ¡Que le ves a la UEFA! ¿Eh? Y la Mirela lanchina me dijo, ¡Ya vas a empezar, pincha enfermo! Eso le digo, me llevo en trabajo, la palabra reseña, te voy a decir, me voy a decir, ¡cállate, chico, tiene! Le dije, no, pues al ratito te marco. Me volaba, porque las muchachas en frío te ponen en tu lugar y yo creo que cuando hay competencia es cuando realmente vienen los años. ¿Por qué? Otro comentario más abajo, en el muro de mi vieja me puso otro amigo de ella, amigo, amiga, te extraño mucho, a ver qué día te veo, va a hacer algo. ¡Ah, chica, chica! Y este bueno quiere ser un quincepacentes, ya, ¿no? Y en frío me metí el Facebook de este, pero en lugar de toparme un tipo muy bien, me tocó un tipo Erasmo Catalino, güey. Si eres qué tranquilidad ha sentido. O sea, no es por gacho, pero yo analizaba, decía, es que voy a hacer algo del catecismo, no es chica. Y el güey le pudo haber puesto el bueno, mi amor, te invito a un motel ahorita mismo, voy por ti y Dios mío, no te va a pegar a mí nada, no te va a pegar. Hasta yo me hubiera puesto me gusta y compartir al comentario de eso. ¿Te lo juro? Porque yo creo que cuando hay competencia, les decía, es una hipótesis que yo tengo, es como, es cuando hay competencia, es cuando vienen realmente los años. Y me dije, imagínate con mi vieja, en galerías, por decir, viejos en galerías, por entrar entre nosotros, pasó una muchacha que no era competencia para la mía, o al menos así lo consideraba ella, y me decía a mi vieja, irá, 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 es más casi me dice, irá, 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 irá. Luego saco unas frases de barrio que me dan pena que era mi vieja, me dice, irá, 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 no trae nada en el morral. Y nosotros en galerías le decíamos, morcáete, los chicos, nos van a afectar aquí, amor. Es que irá, morcáete, la gente se nos quedaba viendo esto, y me decía, es mi vieja, es mi vieja, 50 pesos la foto, no lo voy a quedar, amor, pero irá, 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 mi morral, y te da ahí, amor, apuérate la boca, por favor. Pero a mí no me llamó la atención a la mujer, yo no la volví a ver, entonces con mi vieja no hubo problema, que es diferente, porque cuando fuimos a comprar los boletos del cine, regresamos rumbo a la sala, iba a pasar una muchacha con todos los tatuos que se merecen chicas, igual de guapa que todas las presentes, pero con una mini falda, tres cuartas arriba de la rodilla, aquí mi dedo a mi, aquí, aquí mi dedo a mi, y uno de hombre no es bueno si volteas a la de la vieja, pero lo haces de nuevo, pues lo haces con técnica, haces como que bostezas y regresas la mirada hacia el frente, vamos a hacer, o les voy a explicar más o menos como lo hice yo, yo traía la chuki por un lado, y volteando para allá todavía, volviendo para allá, iba pasando las muchachas que le platicaba, y yo nomás le hice así, me hice la mirada hacia el frente, y aquí se me quedó la imagen, y como yo estoy acostumbrado a usar dispositivos touch, me hice, y me viene volcando para ver, con padre no se me dio cuenta, y de repente hay una voz que dijo, ¿qué? ¡cunta ! ¿le ves? ¡contigo, animal! Amor, tranquilízate, no, 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 no. Amor, tranquilízate, no, 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 no ¡Gracias!